Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y hermanas que se conectan hoy a través de esta red social, como es el Facebook Live. Para todos mis hermanos y hermanas que nos sintonizan y nos van a ver a través de esta red social, un fuerte abrazo, un saludo muy cordial. Y damos inicio hoy, en este día maravilloso. Dios tiene preparado algo hermoso, hoy 29 de septiembre del año 2020. Hoy vamos a hablar del capítulo 11 del Libro de Romanos y vamos a hablar cómo Dios todavía no ha terminado su misericordia para con Israel. Dios tiene misericordia de su pueblo. Y hoy vamos a hablar de esa misericordia que Dios tiene con su pueblo Israel. Y vamos a mirar todo ese contexto del pueblo judío. Yo lo invito hoy en esta mañana para que oremos y presentemos delante de la presencia de nuestro Padre Celestial esta palabra y que esta palabra llegue a nuestras vidas. Saludamos a nuestro hermano Luis Edir Mueses Pinchao, que nos sintoniza desde San Antonio de los Caballeros. Un fuerte abrazo, un saludo muy cordial. A su esposa Lina Umenza y a todos los hermanos y hermanitos que nos están sintonizando en este mismo instante y nos están viendo por el Facebook Live en directo. Un fuerte abrazo y un saludo muy cordial. Oremos, Padre, yo te doy gracias por esta palabra y te pido, Espíritu Santo, precioso de Dios, que hables a mi vida. Hoy tomas mi vida y úsala para la gloria y la honra de tu Hijo amado Jesucristo. Que esta enseñanza que hoy voy a dar no sea con mi sabiduría, ni mi conocimiento, ni mi destreza, sino con ese respaldo tuyo, precioso Dios. Habla a nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Saludamos a Karen García Molina también. Dice bendiciones amados a mi hermana Carmen. Dios te bendiga y que la gloria de Dios esté sobre tu vida. También saludamos a Rosa Elena Bolaños, que nos sintoniza en esta preciosa mañana. La misericordia de Dios para con Israel. Capítulo 11. Estamos estudiando la epístola del apóstol San Pablo, que le escribió a la iglesia de Roma. Y en el capítulo 11, Pablo le dice, todavía Dios tiene misericordia para con el pueblo de Israel. O sea, no se ha borrado su misericordia. No se ha acabado su misericordia. Dios sigue teniendo misericordia por su pueblo de Israel. Entonces, vamos a leer y dice la palabra de Dios. Vamos a estudiar en los temas que vamos a estudiar en este capítulo 11. Es número uno, el remanente de Israel. De Romanos 11, del 1 al 10. Dios tiene un remanente que se ha guardado. Dos, la salvación de los gentiles. A partir del versículo 11 hasta el 24, en Romanos 11, la salvación para los gentiles. Pero también vamos a hablar, a partir del capítulo 20, versículo 25, del capítulo 11 del libro de Romanos, vamos a hablar de la restauración futura para el pueblo de Israel. Dios va a restaurar a su pueblo. Aleluya. Dios va a restaurar a su pueblo Israel. Entonces, vamos a ir mirando estos temas. Y yo quiero, digamos, Romanos 11, 1. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¡En ninguna manera! Mire cómo dice acá el versículo 1. Versículo 1. Dice, Entonces preguntó, ¿Acaso Dios ha rechazado a su propio pueblo, la nación de Israel? Por supuesto que no. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. No, Dios no ha rechazado a su propio pueblo. Vamos a mirar hasta el versículo 10. Dios no ha rechazado a su propio pueblo, el cual eligió desde el principio. ¿Se dan cuenta de lo que dicen las Escrituras sobre este tema? El profeta Elías se quejó del pueblo de Israel ante Dios y le llegó a decir, Señor, han matado a tus profetas, han derribado tus altares. Yo soy el único que queda con vida y ahora me están buscando para quitarme la vida. ¿Y recuerdan la respuesta que Dios le dio? Versículo 4. Él les dijo, No, no, tengo a 7,000 más que nunca se han inclinado rodilla ante Baal. Lo mismo sucede hoy, porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles. Por la gracia de Dios, es decir, por su bondad inmerecida al elegirlos. Y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de las buenas acciones. Pues en ese caso, la gracia de Dios no sería lo que realmente es gratuita, gratuita e inmerecida. Así que la situación es la siguiente. La mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios que tanto está buscando. Unos cuantos sí lo han encontrado, los que Dios ha elegido. Pero el corazón de los demás fue endurecido. Versículo 8. Como dicen las escrituras, Dios los hizo caer en un sueño profundo hasta el día de hoy. Y les ha cerrado los ojos para que no vean. Y les ha tapado los oídos para que no oigan. Versículo 9. Aquí nos está hablando el apóstol Pablo. En Romanos capítulo 1. Que todavía él tiene misericordia del pueblo de Israel. A pesar de todo. Y hay un remanente del capítulo, en el capítulo 11 del versículo 1 al 10. Hay un remanente que se ha guardado y que no ha sido infiel. Que ha permanecido fiel. Pero los demás, tristemente, Dios ha permitido que sus ojos se cierren. Que aunque vean, no vean. Por eso dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, hay un remanente del pueblo de Israel. Y vamos a ir estudiando esto. Romanos 11. Digo pues, han tropezado a los de Israel para que cayese. En ninguna manera. Pero su tragresión vino la salvación a los gentiles. Para provocarles celos. Romanos 11. 25. Dice. Porque no quiero, hermanos, que ignoreis este misterio. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que han acontecido a Israel endurecimiento en parte. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, miren el capítulo 11, versículo 25. Que enjoque decirle algo, hermano. Estamos en un periodo de la gracia. Y Dios está permitiendo que el pueblo de Israel sea endurecido. Para que ahora la iglesia adentre en este tiempo. Estamos entrando en la plenitud de los gentiles. Pero pronto se cerrará la puerta, hermanos. Pronto se cerrará la puerta. Cristo vendrá por su iglesia. Y entonces viene ahora la misericordia para Israel. Porque viene un tiempo de tribulación y gran tribulación, hermanos. Y ahí Dios va a tratar con el pueblo de Israel. Para que el pueblo de Israel reconozca que Él es Dios. Romanos 11. 25. Y Romanos 11. 26. Dice. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito. La plenitud de los gentiles. Casa de Efraín. Entonces viendo José. Que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín. Le pesó en sus ojos. Y tomó la mano de su padre para quitarla sobre la cabeza de Efraín. A la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre. No es así, padre mío. Porque este es el primogénito. Pon tu diestra sobre su cabeza. Mas su padre no quiso. Y dijo. Lo sé, hijo mío. Lo sé. También Él vendrá a ser un pueblo. Y será también acrecentado. Pero su hermano Merado. Será más grande que Él. Y su simiente será plenitud de gentiles. Hermanos. Plenitud de gentiles. Primera de Reyes 11. 31. Y dijo a Jeroboán. Toma para ti los diez pedazos. Porque así dijo Jehová, Dios de Israel. He aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón. Y a ti te daré diez tribus. Nosotros sabemos, hermanos. Que se formaron dos casas. La casa de Efraín. O la casa de Israel. Y la casa de Judá. Cuando la muerte de Salomón se dividió en dos reinos. Dos reinos, hermanos. Y se dividió en dos reinos. Tanto la casa de David. La casa que antes era de David. Que se la pasó a Salomón. Que era un solo reino. Quedó dividido en dos. Reino de Israel. Y el reino de Judá. El reino de Israel. Diez tribus lo apoyarían. Reino de Judá. Dos tribus lo apoyarían. Judá y Benjamín. Ahora. Resulta que el reino del norte. La casa de Israel. Fue llevada cautiva por los asirios. Y dispersa por el mundo. La casa de Judá. Fue llevada cautiva por Babilonia. Pero después de 70 años regresaron. Cuando Jesús vino a la tierra. Vino fue a la casa de Judá. Vino a ese remanente de Judá que se conservaba. Vino a ese remanente. Pero la casa de Israel estaba dispersa mundialmente. Y es lo que Dios está haciendo hoy. Recogiendo la casa de Israel. Restaurando a los israelitas del reino del norte. Las diez tribus que estaban perdidas. Y Dios está haciendo eso hermano. Restauración de las dos casas. El tabernáculo caído de David. Por eso encontramos. Todo. Con todo será el número de los hijos de Israel. Como la arena del mar. Que no se puede medir ni contar. Y el lugar donde le fue dicho. Vosotros sois pueblo mío. Le será dicho. Sois hijos del Dios viviente. Zacarías 16 dice. Porque yo fortaleceré la casa de Judá. Y guardaré la casa de José. Y los haré volver. Porque ellos tendré piedad. Y serán como si no les hubiera desechado. Porque yo soy Jehová su Dios. Y los oiré. Jeremías 31.31 dice. Es aquí que vienen días. Dice Jehová. En los cuales haré nuevo pacto. Con la casa de Israel. Y con la casa de Judá. Hermanos. Dios está. Restaurando. El pueblo de Israel. Otra vez de nuevo. Las dos casas. Ezequiel 37. Que nos habla hermanos. De la profecía. Del valle de los huesos secos. Nos habla de la restauración. De las dos casas. Tanto Judá. Como Israel. Y la volverá a unificar. Y a partir del 14 de mayo. De 1948. El pueblo de Israel. Israel volvió a ser una nación. Otra vez. Y Dios la está unificando. Por eso a partir del capítulo 10. Dice. Que sus ojos queden ciegos. Para que no puedan ver. Y que la espada. Se les encorve para siempre. Acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse. De ninguna manera. El pueblo fue desobediente. Por eso Dios puso la salvación al alcance ahora de los gentiles. Sin embargo. Él quería que su propio pueblo sintiera celos. Y la reclamara para sí. Ahora bien. Si los mentires fueron enriquecidos. Porque los israelitas rechazaron la fuerza de salvación de Dios. Imagínese cuánto más. Imagínese cuánto más. Grande será la bendición para el mundo. Cuando ellos por fin la acepten. Menciono todo lo anterior. Especialmente para ustedes. Los gentiles. Dios me designó apóstol a los gentiles. Y pongo énfasis. En esto. Porque de alguna manera. Quiero hacer que los hijos de Israel sientan celos de lo que tienen ustedes. Los gentiles. Entonces yo pueda salvar a alguno de ellos. Pues si el rechazo de ellos. Hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo. La aceptación de ellos será algo aún más maravilloso. Será vida para los que están muertos. O sea. Gloria a Dios. Porque si Dios no hubiera permitido que el pueblo de Judá. Cuando vino Jesús. No hubiera rechazado al Mesías. Hermano. No se hubiera abierto esta puerta para que usted y yo hoy le aceptáramos. Por eso el versículo 29 dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y todo Israel será salvo como está escrito. Vendrán de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Ahora mire lo que dice el versículo 17. Algunas ramas del árbol de Abraham. Algunos del pueblo de Israel. Han sido arrancadas. Y ustedes los gentiles. Que eran ramas de un olivo silvestre. Fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham. Y a sus hijos. Con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo. Que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Así que no se jacten de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas. Ustedes no son solo una rama. No son la raíz. Hermano. Dios nos está diciendo. Venga. Yo todavía con mi pueblo de Israel tengo un plan. Un propósito. Ellos todavía siguen siendo mi pueblo. Ellos todavía siguen siendo importantes para mí. Yo no los he desechado. Lo que pasa es que estoy dando un tiempo para que los gentiles lleguen. Pero cuando el tiempo de los gentiles termine. El tiempo de la gracia termine. Cristo venga por su iglesia. Recoja su iglesia. En el rato. Entonces vendrá un tiempo ahora. Donde Dios va a tratar el pueblo de Israel. Y lo va a restaurar. Lo único que hizo ahora Dios fue injertarnos en el olivo. El olivo es el pueblo de Israel. Por eso Zacarías capítulo 4 versículo 11 dice. Hablé más y le dije. ¿Qué significan esos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Zacarías 4.12. Hablé aún de nuevo y le dije. ¿Qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten 10 y aceite como oro? Versículo 4.13. Y me respondió diciendo. ¿No sabéis esto? Dice el Señor mío. No. Zacarías 4.14. Le dijo. Estos son dos ungidos. Que están delante del Señor. De toda la tierra. Hermanos. Este es una planta de olivo. Este es una planta de aquí. El fruto que da. Se saca el aceite de oliva. Y la higuera. Hermano. Este. Esta planta. Hermanos. Simboliza. En parte. A Israel. Hermanos. Simboliza a Israel. Ahora. La salvación de los gentiles. Romanos 11.24. Dice. Porque tú fuiste cortado. Del que por naturaleza es olivo silvestre. Y contra naturaleza fuiste injertado en un buen olivo. ¿Cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Esto es lo que Dios nos estaba diciendo. Ustedes no eran pueblo. Ahora pasaron a ser pueblo. Y yo cogí y los injerté. Los metí en el olivo. Para que recibieran de esa bendición también. O sea que nosotros. Gracias al pueblo judío. Somos bendecidos. Por eso versículo 19 dice. Tal vez digas. Bueno. Esas ramas fueron arrancadas para darle lugar a mí. Es cierto. Pero recuerda. Esas ramas fueron arrancadas. Porque no creyeron en Cristo. Y tú estás allí. Porque sí crees. Así que no te consideras tan importante. Más bien teme. Lo que te podría suceder. Pues si Dios no perdonó a las ramas originales. Y las arrancó. Tampoco te perdonará a ti. Si descuidas esta salvación. Fíjate en que Dios es bondadoso. Pero también es severo. Es severo. Con los que le desobedecen. Pero no será. Pero será bondadoso contigo. Si sigues confiando en su bondad. En cambio. Si dejas de confiar. Tú también serás arrancado por completo. Y si el pueblo de Israel abandonara su incredulidad. Volverá a ser injertado. Pues Dios tiene poder para volver a injertarlo en el árbol de nuevo. Tú por naturaleza eres una rama cortada de un olivo silvestre. Por lo tanto. Si Dios estuvo dispuesto a ir en contra de la naturaleza. Al injertarte en un árbol cultivado. Él estará mucho más dispuesto a injertar las ramas originales en el árbol. A que pertenece. Hermano Dios aquí nos está hablando de algo muy importante. Dios llamó a Abraham. Y de Abraham hizo un pueblo. Llamó a Isaac. A Jacob le cambió su nombre por Israel. Yo lo explicaba ayer. A partir de ahí. Dios dijo. Yo haré de ustedes un pueblo grande y poderoso. Los pueblos cayó cautivo en Egipto. Cuatrocientos treinta años. Dios levantó un caudillo con Moisés y los sacó. Los llevó de nuevo a la tierra que él les había prometido que les iba a dar. La tierra que fluía leche y miel. Ese era el pueblo de Israel. Todos ellos se llamaban pueblo de Israel. Porque Dios le había cambiado a su antepasado por Israel el nombre. Jacob le dijo ya no te llamará Jacob sino que te llamarás Israel. Este pueblo con Moisés llegan a la tierra prometida. Moisés muere y le sucede a Josué. Josué conquista la tierra y se establece ahí. Después viene un periodo turbulento, duro, difícil que dura tres siglos durante la época de los jueces. Pero después el pueblo dijo queremos rey como todos los demás pueblos quieren rey. Entonces Dios les permitió que tuvieran un rey. Se llamó su primer rey Saúl. Después vino David y después Salomón. Esto se conoció como el Reino Unido. Cuando muere Salomón el reino se dividió en dos. Reino del Norte, Reino del Sur. Reino del Norte seguirá recibiendo el nombre de Israel. Reino del Sur recibirá el nombre de Judá por la tribu que respaldó el Reino del Sur, Judá. Judá y Benjamín, los levitas. Y entonces el pueblo quedó dividido en dos. Reino del Norte, Reino del Sur. Reino del Norte, Israel tendrá diecinueve reyes y todos harán lo malo. Hasta que viene un imperio llamado Asiria y se los llevará a cautivos. Los asirios unieron, se hubo una unión entre asirios e israelitas, los del Reino del Norte. Se combinaron y formaron una nueva raza, una nueva etnia que se llamaban los samaritanos. El Reino del Sur se conservó, pero después fue llevado cautivo por Babilonia. Setenta años durarán en cautiverio en Babilonia. Pasados esos setenta años viene un nuevo imperio, los Medo Persas, y les permiten regresar del largo cautiverio a los judíos después de setenta años. Y regresan con una consigna, reconstruir de nuevo el templo a Jehová. Porque el primer templo, el de Salomón, había sido destruido por los romanos. Después de eso, hermanos, el pueblo entonces restaura el templo y otra vez viene Edras y les vuelve a enseñar la ley y restaura su relación con Dios en cuanto a la ley. Después Dios levanta a Nehemias para que le reconstruya las murallas y el pueblo otra vez vuelve a ser un pueblo que empieza a buscar de Dios. Hasta pasar cuatrocientos años, el periodo intertestamentario, y aparece en el escenario Jesús. Jesús viene a Judá, a Jerusalén. Viene a salvar este remanente. Pero el pueblo de Efraín, el pueblo de Israel, ya no está. Las diez tribus están perdidas, dispersas a nivel mundial. Se han camuflado, se han injertado en otros pueblos. Entonces Jesús viene a morir en una cruz. Pero Él sabe que no solamente viene por su pueblo, que también viene para los gentiles, para todos aquellos que nosotros necesitábamos también de esta salvación. Jesús murió, pero tristemente el pueblo judío no quiso recibirle, no le quiso aceptar. Y en el año setenta los judíos les destruyen el templo. Y en el año ciento treinta y cinco el pueblo de Judá es disperso por el mundo. Los sacaron de su tierra y los dispersaron. Y quedaron sin tierra, vagantes. Pasaron mil setecientos años, hasta el catorce de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, que Dios restauró otra vez, permitió que el pueblo de Israel volviera. A partir de mil novecientos cuarenta y ocho, se dio la orden para que los judíos regresaran otra vez a su tierra. Esa tierra se llamará otra vez Israel. Los romanos le habían cambiado el nombre por Palestina. Pero los judíos al regresar dicen, esta es la tierra de Israel. De Israel. Y Dios empieza otra vez a restaurar la casa de Efraín y la casa de Judá. A los de Israel y a los de Judá. Y a formar un solo pueblo. Y es lo que está haciendo hoy. Hoy hay una gran diáspora. Han pasado setenta y dos años de eso. Y Dios está restaurando el reino del norte y el reino del sur. En una sola casa. La casa de Dios. Por eso Dios no se ha olvidado de su pueblo. ¿Sabe qué es lo que ha hecho Dios? Tener misericordia. De nosotros los gentiles. Pero está llegando el tiempo hermanos cuando ya los gentiles ya nos vamos con Cristo. Y Dios tratará con su pueblo Israel. La salvación viene de los judíos. Porque por si exclusión es la reconciliación del mundo. ¿Qué será su admisión? Sino la vida de entre los muertos. Entonces hermanos. Dios está dando un tiempo para nosotros los gentiles. De arrepentimiento y de buscarle. Pero pronto vendrá el Rey de Reyes y Señor de Señores. A traer salvación también para ellos. Su misericordia es grande. Y no ha terminado su misericordia con el pueblo de Israel. Por eso versículo 25 dice. Mis amados hermanos. Quiero que entiendan este misterio. Para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido. Pero eso solo durará hasta que se complete el número de los gentiles que aceptarán a Cristo. Entonces todo Israel será salvo. Como dicen las escrituras. El que rescatará vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad. Y mi pacto con ellos que quitarle sus pecados. Muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia. Y eso nos beneficia a ustedes los gentiles. Sin embargo ellos todavía son pueblo que Dios ama. Mire, no es por eso hermanos. Dios todavía los ama. Dios todavía los amas. Porque él eligió a los antepasados. Abraham, Isaá y Jacob. Pues los dones de Dios y sus llamados son irrevocables. Ustedes los gentiles. Antes eran rebeldes contra Dios. Pero cuando el pueblo de Israel se rebeló contra él. Dios tuvo misericordia de ustedes y no de ellos. Ahora ellos son los rebeldes. Y ustedes Dios les mostró su misericordia. Para que ellos también participen de la misericordia de Dios. Pues Dios encarceló a todos en la desobediencia. Para poder tener misericordia de todos. Versículo 33. Que grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues ¿quién podrá conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién se le ha entregado tanto para que él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de él. Y existen por su poder. Y son para su gloria. Al sea toda la gloria. Por siempre. Amén. Hermano, Dios tiene misericordia. Ahora, recapitulemos. Dios nos está hablando a través del apóstol Pablo. En Romanos capítulo 11. De que Dios tiene misericordia con su pueblo Israel. Él no se ha olvidado de su pueblo Israel. Él no se ha alargado todavía su mano. Para con el pueblo de Israel. Solamente que hay un tiempo que está dando para los gentiles. Un tiempo para que usted y yo le busquemos. Para que usted y yo le amemos. Pero cuando se termine ese tiempo, hermanos. Que muy pronto se va a terminar. Y Cristo venga por su iglesia. Entonces Dios tratará con el remanente. Con Israel. Y le dará salvación. Y le dará vida eterna. Por eso Efesios capítulo 2 versículo 2 dice. En aquel tiempo estaba y sin Cristo. Alejados de la ciudadanía de Israel. Y ajenos a los pactos de la promesa. Sin esperanza. Y sin Dios en el mundo. Efesios 2.9. Así que ya no soy extranjero ni albenedizos. Sino con ciudadanos de los santos. Y miembro de la familia de Dios. Sí. Con todo será el número los hijos de Israel. Como la arena del mar. Que no pueden medir ni contar. Y en su lugar en donde fue dicho. Vosotros no sois pueblo mío. Les será dicho. Sois hijos del Dios viviente. Entonces. Los judíos son israelitas. No todos los israelitas son judíos. Los judíos son de las dos tribus del reino del sur. Hay que entender esto hermanos. Los judíos. Todos los judíos son israelitas. Porque hacían parte de las doce tribus. Ahora. No todos los israelitas son judíos. Porque no descienden de la tribu de Judá. Pero los judíos. Son de las dos tribus del reino del sur. Hubo un momento hermanos. Que se dividió en dos reinos. Reino del norte. Reino del sur. Reino del norte. Su capital fue Samaria. Y se conocía como Israel. Diez tribus lo apoyaban. Reino del sur. Judá. Y dos tribus lo apoyaban. Judá y Benjamín. Y su capital siguió siendo Jerusalén. Eso fue después de la muerte de Salomón. Ahora. El reino del norte. Fue llevado cautivo por los asirios. Y muchos de ellos. Ellos se dispersaron en el mundo. Y se entrelazaron entre las demás naciones. Se unieron a otras naciones. Pero el reino del sur. Fue llevado cautivo por los babilónicos. Pero regresaron. Pero regresaron. En la época cuando vino Jesús. Estaba el reino del sur. Judá. El reino del norte. Israel. Era conocido ya como Samaria. Los samaritanos. Pero Dios sabía que eran descendientes. Que hacían parte de esas diez tribus perdidas. Hermano. Por eso Dios hoy está restaurando su pueblo. Y está teniendo misericordia. Y los está llamando. Esos dos olivos. La casa de Judá. Y la casa de Israel. Y los está restaurando en una sola casa. En una sola casa. Que a partir del año de 14 de mayo de 1948. Los está restaurando como una sola casa. Como el pueblo de Israel. Ese es su nombre. Pueblo de Israel. Pero mientras tanto. Dios ha abierto una brecha. Para que usted y yo lleguemos. Los gentiles. Pero cuando se termine ese tiempo. Hermano. Para los gentiles. Entonces Dios volverá otra vez. A tratar con su pueblo. Dios volverá otra vez. A tener misericordia de su pueblo. Pero por ahora. Dios está permitiendo. Que los gentiles. Lleguen a los pies de Cristo. Pero llegará un momento hermanos. Que se terminará. Se terminará este tiempo hermanos. Entonces hermanos. Dios nos está hablando hermanos. Y nos está diciendo. Yo tengo misericordia. De mi pueblo Israel. El reino del norte. Judá. Dos tribus lo apoyaron. El reino del sur. Diez tribus lo apoyaron. Se conoce como la casa de Israel. O la casa de Efraín. Sí. Pero esa. Pero Dios va a restaurar esas dos casas. Dos casas. Sacarías capítulo 8. Versículo 23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá. Que diez hombres de las naciones de toda lengua. Tomarán del manto a un judío. Diciendo. Iremos con vosotros. Porque hemos oído. Que Dios está con vosotros. Ezequiel capítulo 37. Versículo 19. Dice. Y diles. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí. Yo tomo el palo de José. Que está en la mano de Efraín. Y a las tribus de Israel. Sus compañeros. Y los pondré con el palo de Judá. Y los haré un solo palo. Y serán uno. En mi mano. Ezequiel 37. 21. Y les dirás. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí. Yo tomo a los hijos de Israel. De entre las naciones. A las cuales fueron. Y los recogeré de todas partes. Y los traeré de nuevo. A su tierra. Ezequiel capítulo 37. Versículo 22. Y los haré una nación en la tierra. Y en los montes de Israel. Y un rey. Será todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones. Y nunca más serán divididos en dos reyes. Ese es la futura restauración del pueblo de Israel. Las dos casas Dios va a restaurar. Hermanos. Efesios capítulo 2. Versículo 20. Dice. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Siendo la principal piedra del ángulo. Jesucristo mismo. Jesucristo mismo. Hermanos. Dios no se ha olvidado de su pueblo. Sino que está teniendo tiempo. Dándole un tiempo. A la casa. A los gentiles. Para que se conviertan. Quiero leerles hermanos. El versículo 25. Nueva traducción viviente. Dice. Mis amados hermanos. Quiero que entiendan este misterio. Para que no se vuelvan orgullosos. De ustedes mismos. Pues del pueblo de Israel. Tiene el corazón endurecido. Pero eso solo durará. Hasta que se complete el número de los gentiles. Que aceptarán. A Cristo. Quiero leérselos en la Reina Valera del 60. Dice. Porque no quiero hermanos que ignoreis este misterio. Para que no seáis ignorantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel. Endurecimiento en parte. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea. Dios está permitiendo. Que Israel. Se endurezca su corazón. Para abrir un espacio. Para que nosotros los gentiles. Lleguemos a Cristo. Quiero leérselos en el lenguaje sencillo. Dice. Hermanos en Cristo. Hay mucho que ustedes todavía no saben. Por esto. Voy a explicarles el plan de Dios. Tenía en secreto. Algunos de los judíos se han vuelto muy tercos. Y no quieren creer en Jesucristo. Pero solo se portan así. Hasta que los no judíos. Gentiles. Pasen a formar parte de su pueblo. Dios está permitiendo hermano. Un tiempo. Para que el pueblo gentil. De entre. En este. En esta salvación. Pero después. Dios volverá a tratar con su pueblo. Gálatas capítulo 6. Versículo 15. Dice. Porque en Cristo Jesús. Ni la incircuncisión vale nada. Ni la incircuncisión. Sino una nueva creación. Versículo 6. Gálatas 6. 16. Y todos los que anden conforme a esta regla. La paz y misericordia sean en ellos. Y a Israel. Y al Israel de Dios. Romanos capítulo 11. Versículo 33. Oh profundidad de las riquezas. Y de la sabiduría. Y la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios. E inescrutables. Sus caminos. Dios está dando un tiempo hermanos. Para que el pueblo judío se convierta. Pero antes de darle ese espacio al pueblo judío. Y que se convierta. Está dándole a nosotros. El pueblo gentil. La oportunidad. De injertarnos. En el olivo. Y que seamos parte también de su pueblo. Que seamos parte de su pueblo. Oh Dios es bueno hermanos. Dios es bueno. Y Dios está aquí dándonos una oportunidad hermanos. Para aceptarle. Recibirle. Buscarle. Porque muy pronto. Cristo viene por una iglesia sin mancha. Y sin arruga. Preparémonos. Cristo viene pronto. Y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y cuando termine. Y venga por su iglesia. Y la iglesia sea levantada. Sea llevada. Sea quitada. Entonces viene la última semana que habló el profeta Daniel. Porque Daniel habló de una profecía de las 70 semanas en el capítulo 9. Y dice 70 semanas están determinadas para tu pueblo y tu santa ciudad. ¿Y cuál es esa profecía? Que iba a venir el Mesías. Y que iba a dar la salvación. Y que Dios iba a dar un espacio para los gentiles. Que es lo que Pablo está explicando. Pero cuando se termine este tiempo. Entonces vendrá la última semana. La semana de la tribulación y gran tribulación. La semana 70. Porque Dios va a tratar ahí con el pueblo de Israel. De esa profecía de 70 semanas. Ya se cumplieron 69 semanas. Empezó esa profecía con la orden para restaurar a Israel. Restaurar a Jerusalén. Levantarle las murallas a Jerusalén con Nehemias. Hasta que vino el Mesías príncipe. Jesucristo. A morir en una cruz. Ahí se cumplieron las primeras 69 semanas. 69 semanas de 7. 483 años. Desde Nehemias hasta Cristo. Vino un espacio. Un intervalo. El tiempo de la gracia. 2000 años casi han transcurrido el tiempo de la gracia. Jesucristo está permitiendo que la plenitud de los gentiles. Entonces entre. En ese periodo de gracia. Pero cuando ese periodo de gracia termine hermanos. Entonces ya vendrá Jesucristo. Por su iglesia. Y empezará la última semana. Donde Dios va a tratar con el pueblo de Israel. Iglesia. Estamos a esto. De la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Y ya empezará la última semana. Los primeros tres años y medio aparecerá un falso Mesías. El anticristo. Y les permitirá al pueblo judío reconstruir el templo. Y volverán otra vez el pueblo judío a ofrecer sacrificios y animales en ese templo. Y cuando termine ese tiempo hermanos. El anticristo profanará el templo y se hará pasar como Dios. Y vendrá entonces un tiempo de angustia para Jacob. Cual no lo ha habido ni lo habrá. Un tiempo de gran tribulación. Pero Dios ahí en ese tiempo tratará con su pueblo. El pueblo judío. El pueblo de Israel. La casa de Israel. La casa de Judá. Y se convertirán al Señor. Y reconocerán que Él es el verdadero Mesías. Y ya después vendrá en su segunda venida. Cuando pasen estos siete años. Esta última semana. Vendrá en su segunda venida a la batalla del Armagedón. A guardar su pueblo. A proteger su pueblo. Porque los pueblos enemigos tratarán de destruir a Israel. Y Dios vendrá y los guardará. Y se instaurará el reino milenial. El milenio. Y Jesús gobernará con todo su pueblo. Tanto gentiles que somos su esposa allá. Como con el pueblo de Israel. Alegre esa iglesia. Porque era necesario que el pueblo de Israel se endureciera su corazón. Para que usted y yo pudiéramos entrar en la plenitud de esos pueblos gentiles. Que él recibió a Cristo como Señor y Salvador. Predica esta palabra. Lleva este mensaje a los que lo necesitan. No olvides de llevar este mensaje a los que lo necesitan. Ola por tu familia. Ola por tus amigos. Por tus conocidos. Para que ninguno se pierda. Y todos lleguen al conocimiento de Cristo. Iglesia. La venida de Cristo está cerca. Jesucristo viene pronto. Pastor. ¿Y cómo sabemos que verdad que Cristo viene ya cerca? ¿Cómo sabemos que Jesucristo viene pronto? ¿Cómo sabemos que su venida por su iglesia está muy cerca? Por las señales. Mateo 24. Cuando veáis todo esto que está sucediendo. Cuando vean falsos cristos. Falsos maestros. Falsos profetas. Cuando vean guerras y rumores de guerras. Cuando vean hambres, terremotos en diferentes lugares. Cuando ustedes vean la apostasía que se empieza a dar. Cuando usted vea que este evangelio es predicado en todo el mundo para testimonio de las naciones. Cuando usted empiece a ver todo esto junto. Como lo estamos viendo ahora hermanos. Prendan su televisor nomás y verán que en Europa Oriental. Armenia y Azerbaiyán se están enfrentando en este mismo momento otra vez. Hay conflicto en esa región. Estamos ya en los tiempos finales. Estamos ya en los pies. De la estatua que Daniel le interpretó a Nabucodonosor. Ya estamos en los pies. Todo lo demás pasó. La cabeza de oro era Babilonia. El pecho y brazos de plata era Medo Persia. El vientre y muslo de bronce era el imperio griego. Las piernas de hierro del imperio romano. Solo quedan los pies. Y es la restauración del imperio romano. Cuando el imperio romano cayó en el 476 se formaron los países europeos. Los pies. Y han tratado de hacer alianzas y uniones. Pero no se han fortalecido. Hoy hay una unión de países europeos. La unión de países europeos. Y también acá los países asiáticos también se están uniendo. Bajo ciertas premisas. Para poderle entregar el mundo el poder al anticristo. Y la plataforma mundial ya se está dando. Para que él pueda venir a gobernar este mundo. Y la ciencia aumentará dijo Daniel en el capítulo 12. Y el hombre correrá de aquí para allá. Será otra señal que la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy cerca. Y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará. Entonces preparémonos iglesia. Cristo viene pronto. Su venida está cerca. Mañana continuamos con este capítulo. Este libro de epístola del apóstol San Pablo a Romanos. Capítulo 12. Y vamos a hablar de algunas recomendaciones que Pablo le da a su iglesia. Para vivir en santidad. Para vivir una vida que le agrade a Dios. Mañana estudiaremos el capítulo 12. Dios les continúe bendiciendo. Vamos a orar. Padre yo te doy gracias por este preciosa y hermosa mañana. Espíritu Santo precioso de Dios. Gracias por darnos esta bendición y oportunidad. De también ser injertados en el olivo. Gracias Señor Jesucristo. Porque a los tuyos viniste. Y los tuyos no te quisieron recibir. Entonces le diste la autoridad y el poder. Para que nosotros los gentiles te recibiéramos. Como si ahora pasáramos a tener los mismos derechos que tiene el pueblo judío. Gracias Señor Jesús porque nos ha regalado una salvación tan grande. Gracias por esta salvación. Y gracias porque se está completando el número de los gentiles que han de ser salvos. Ya pronto se cierra esta puerta de gracia para venir un tiempo de tribulación y gran tribulación. Y el pueblo judío ahí entenderá que tú eres el Mesías. Gracias Señor Jesucristo por permitirnos conocerte. Gracias por tener misericordia de nosotros y extender tu misericordia para darme salvación y vida eterna. Gracias Señor Jesucristo. En esta mañana yo te pido por cada hermano, por cada hermanita que está aquí. Te pido una bendición especial y que la gloria tuya descienda. Bendice a cada vida, a cada hermano, a cada hermana. Llena con tu presencia. Perdona. Límpianos. Purifícanos. Lávanos con tu sangre preciosa. Señor si alguien está enfermo ahora mismo sana en el nombre de Jesús. Trae sanidad. Trae sanidad sobre los cuerpos. Gracias Señor Jesucristo. Gracias Señor Jesús. Amén. Y amén. Saludo en esta mañana a Andrea Rivera. A mi hermana Lilian Carrasquilla. Su esposo Juan Marisela Díaz. También a Patricia Lozada. A mi prima Diana Vásquez. También quiero saludar a María Eugenia Gómez Oquendo que nos ve desde México. A mi querido hermano Leonidas Romero Morena. Leonidas dice fraternos saludos desde Cali. Poderosas y exuasivas enseñanzas. También quiero saludar a Luis Edimo Esespinchado. Quiero saludar a Rosa Elena Bulaños. A Karen García Molina. A todos mis hermanos y hermanas que nos están viendo, sintonizando a través de este medio. Un fuerte abrazo. Quiero saludar a mis tíos Jaime, Milton, Fanor, Jairo. A todos ellos que nos ven, a veces me sintonizan. Dios les continúe bendiciendo a todos. A todos. Karen García dice, gracias pastor, bendiciones a todos. Mañana capítulo 12, no te lo pierdas de Romanos. Habla Pablo de un sacrificio vivo para Dios. Usted y yo somos un sacrificio vivo. Un sacrificio vivo. Bendiciones. Que la gloria de Dios repose sobre su vida y sobre mi vida. Y que tengas un feliz y bendecido resto de día. Que la gloria de Dios esté sobre ti y esté sobre nuestra familia. Pídele al Espíritu Santo que cada día te llene más. Dile Espíritu Santo, lléname. Lléname de tu presencia y ayúdame a vivir una vida en santidad. Guardado para ti, esperando tu venida. Maranata. Cristo viene. No olvide que estas enseñanzas quedan grabadas también en un canal de YouTube. Hay un canal que yo tengo de YouTube que está a mi nombre, Alberto Alfonso Rojas. Así me puedes conseguir. Hay personas que dicen, pastor, yo no tengo Facebook. Pero estas mismas predicas quedan grabadas en YouTube. Si quieres compartirla, inscríbete, dale campanita, dale like y suscríbete. Y la puedes compartir para que otros la vean. Bendiciones. Feliz día.